El presidente Enrique Peña Nieto dijo sentirse muy orgulloso de poder hacer entrega de los compromisos hechos durante su campaña. La gestión del gobierno por igual lo hemos hecho desde el gobierno de la república y en cada entidad federativa asumí compromisos de proyectos muy específicos, los firmé, quedaron registrados, quedaron notarizados y hoy nuevamente ante notario público pero sobre todo frente a esta representación de la sociedad queretana estoy cumpliendo y estoy entregando las obras que comprometí aquí particularmente con el estado de Querétaro. Durante la entrega de la ampliación de la avenida Paseo de la República Tramo Juriquilla, el jefe del Ejecutivo destacó que ninguna otra administración se habían generado tantos empleos y adelantó que para el 2018 se llegarán a los cuatro millones de empleos. Primero, hemos logrado generar el mayor número de empleos que en una administración que en un gobierno se hayan registrado históricamente. Nunca en otro gobierno, en otra administración habíamos tenido el número de empleos que se han generado, 3.2 millones. Y de hecho vamos en aumento, 3.3 millones ya, porque conocimos que en el mes de enero el número de empleos que se registraron ante el Seguro Social fue mayor incluso a los registrados en enero del año pasado. Al recordar que son más de 6 mil kilómetros de carreteras los que su administración ha impulsado, el presidente Peña Nieto sostuvo que el país está avanzando. México está creciendo, México está avanzando. Podría darles aquí muchas cifras más de otros ámbitos, del sector agropecuario, del sector educativo. No se trata de hacer aquí un discurso extenso, solamente dejar hoy constancia, primero, de que estoy cumpliendo mis compromisos. Que la obra que aquí estamos entregando es parte de uno de los que hice con el Estado de Querétaro y que hoy estoy entregando y cumpliendo con la palabra empeñada. Segundo, que el país está también avanzando y que muchos indicadores de distintos ámbitos así lo muestran y así lo acreditan. Con información de Araceli Rivera, Notimex.